Juanito, 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 ¿por qué me llamas? ¿Cuál es la fuerza que motiva? Me hiciste despertar, tu voz al sonido de estrellas Ni dioses te pueden dibujar Juanito, 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 ¿por qué me llamas? Es mi derecho saberlo Puedo descansar, ya he tomado la botella Oígame cuando le digo que me cuesta el dolor Cuento este mi amor Paso el tiempo en el infierno Quiero verte darle fuerte Juanito, Juanita Juanito, 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 ¿por qué me llamas? Ritmo pulsando lo eterno Olas del mar Jalando mi ropa, mi conciencia Ojo blanco, cielo hecho de neblina y sol Juanito, 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 ¿por qué me llamas? Todas mis vidas pasadas Vienen a volgar A tus pies que tengo de riquezas Ay, qué coraje encarno cuando suena el dicho Que estoy puesta en este mundo por tu gusto Paso tiempo en el infierno Viendo verte darle fuerte Juanito, Juanito Juanito, 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 Juanito... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!